Hoy la Iglesia nos propone en su Sagrada Liturgia el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículos del 19 al 31. Nos encontramos con Jesús que dirige sus palabras a los fariseos a través de la parábola muy conocida por todos, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Dos actitudes, dos situaciones. El rico que lo tiene todo y cae en la tentación de precisamente de la opulencia y del egoísmo de tomar todos esos bienes para sí mismo, en pensar solamente en su bienestar. Y está este pobre Lázaro, este pobre que solamente alcanza a recibir las boronas que caen de la mesa del rico. Y el destino final de los dos es también la muerte, solo que ahora el rico sufre y el pobre está en la gloria. Hoy podríamos pensar también nosotros si nuestra vida nos conduce a la vida eterna o nos aleja de ella, si nos conduce a los brazos de Dios o nos aleja de su amor, si nuestras actitudes son como las del rico, egoísta, que pensamos solamente en nuestro bienestar, que tomamos nuestros bienes solo para nuestro gozo y olvidamos a aquel que encontramos en la calle o a nuestro lado. Y quizás la invitación que hoy dice el Señor nos da es a una disponibilidad y a un compartir con todo aquel que necesita, no solo los bienes materiales, sino un consejo, un abrazo, una sonrisa, un saludo. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de estar siempre con los ojos muy bien abiertos, con un corazón también disponible para amar a ese que necesita, a un niño, un joven, un anciano, un familiar, un amigo, un desconocido, para que podamos ser ese rostro de Dios que es capaz de compartir y de abrir el corazón a todos, para que juntos alcancemos el destino que Dios quiere, la vida eterna, y no nos separe un abismo que por culpa de una actitud egoísta nos lleve a un destino distinto y lejano de Dios.